Unidad 2 del taller práctico tributario, ejercicio de reconocimiento del impuesto. Este módulo, esta unidad está compuesta por ejercicios prácticos de los impuestos. Entonces vamos a hablar un momentico sobre el impuesto de renta. El impuesto de renta es un impuesto de periodo, quiere decir que se graba los ingresos, la utilidad obtenida en un periodo determinado entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso, o si se liquida una empresa, lo correspondiente al periodo que trabaja en el año, o si se crea una empresa. Ese impuesto de renta es del impuesto a nivel nacional, es un impuesto de periodo. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que graba ese impuesto de renta? El impuesto de renta graba la utilidad obtenida por un contribuyente. ¿Quién es un contribuyente? Es todas las personas jurídicas, o sea, las sociedades, y determinadas personas naturales que cumplan con unos requisitos que se estipulan cada año de acuerdo a sus ingresos obtenidos y a su patrimonio que tenga la persona. ¿Cómo se depura, en términos generales, el impuesto de renta? El impuesto de renta se depura tomando los ingresos obtenidos, los ingresos brutos obtenidos durante todo el periodo que estamos desarrollando la declaración. A esos ingresos brutos se le restan los costos operacionales, o sea, los costos en que se incurrió para producir esos ingresos. Esos ingresos brutos menos los costos operacionales lo dan la renta bruta. Esa renta bruta la tomamos y le hacemos la depuración, le quitamos las deducciones. Cuando hablamos de deducciones nos estamos refiriendo a los gastos operacionales, tanto de administración como de venta, en que corrimos para producir esos ingresos. Esos costos y esas deducciones, o sea, los gastos, tienen que tener relación directa con la obtención del ingreso. Si el ingreso se obtuvo por intermedio de una actividad, tiene que tener sus correspondientes gastos y costos. Tenemos que cuando ya nos da la renta líquida, sería para terminar por el sistema ordinario de depuración. La renta líquida se compara contra la renta presuntiva. La renta presuntiva, ¿en qué consiste? La renta presuntiva dice el Estado que es lo mínimo que debe contribuir, debe rentar un patrimonio en Colombia. En este momento la renta presuntiva es el 3% del patrimonio líquido del año anterior. Cuando calculamos el impuesto de renta, miramos, la renta líquida la comparamos contra la renta presuntiva y tenemos que determinar cuál de las dos, a cuál de las dos. Cuando hablamos de la renta líquida, tenemos que decir que la renta líquida es parte de la base para hacer nuestra declaración de renta. A la renta líquida, tenemos la renta líquida, la comparamos y le hacemos las deducciones correspondientes. Tenemos unos ingresos que no son constitutivos de renta, tenemos una renta exenta. Esa renta líquida nos va a dar la renta líquida agravable que es a la cual le aplicamos una tarifa, como retomando el tema anterior, aplicamos una tarifa. En este momento la tarifa del impuesto de renta es del 25%. La tarifa del impuesto de renta del 25% bajó porque estaba en el 33% a partir del año 2013. ¿Por qué se creó el impuesto para la equidad que es el impuesto del CRE? ¿Es el impuesto del CRE en qué consiste? Las empresas a partir del año 2014 no volvieron a contribuir a pagar aportes para fiscales, ni a las EPS, ni al SENA, ni al Bienestar Familiar por los empleados que tenga. Y a cambio de eso paga el impuesto del CRE, que en este momento es una tarifa del 9%. La depuración del impuesto del CRE es muy similar al impuesto de renta, simplemente hay unas deducciones que no se aceptan. ¿Cómo se recaudan esos impuestos? Los impuestos se recaudan vía anticipo, vía retención en la fuente, listo. Eso es en la parte correspondiente al impuesto de renta y complementario. Después tenemos el impuesto sobre las ventas, el famoso IVA. El impuesto sobre las ventas es de periodo bimestral, cuatrimestral o anual. Eso depende de los ingresos brutos que obtuvo el contribuyente en el año anterior. Hablando del impuesto de las ventas, tenemos que mirar que hay dos regímenes, que es el régimen común y el régimen simplificado. El régimen común es todas las sociedades, sin importar su tipo, tienen que ser del régimen común y están obligadas a facturar el IVA y a cobrar el IVA siempre y cuando lo que venda esté de acuerdo o está grabado con el IVA. Las personas del régimen simplificado no cobran IVA y tienen que cumplir ciertos requisitos. Cuando hablamos del impuesto sobre las ventas, ¿a qué queremos llegar? Cuando hablamos de la renta, que decíamos que sobre la utilidad pagamos un impuesto. Cuando hablamos del impuesto sobre las ventas, ¿qué quiere decir? Que tenemos que llegar a ver qué valor vamos a pagar por el impuesto de ventas o qué saldo a favor nos van a dar. El impuesto de ventas es el más sencillo de calcular porque tomamos, cada vez que vendemos se genera un impuesto generado, o sea, es el impuesto que cobramos nosotros de IVA. Y cada vez que compramos nos cobran un IVA que es el impuesto descontable. ¿Cómo llegamos a un valor? Tomamos todo el impuesto generado menos el impuesto descontable menos las retenciones si nos hicieron menos saldo a favor y nos va a dar un saldo a pagar o un saldo a favor. Las declaraciones de IVA, el hecho generador es el momento en que se venda un bien grabado con IVA o que se preste un servicio grabado con IVA. Tenemos ese caso con IVA. Ahí, retomando los temas, tenemos que hay productos o bienes y servicios grabados con IVA, hay unos excluidos y otros exentos, ¿cierto? Entonces, la idea es llegar a determinar cuánto es el impuesto y recordar que tenemos el periodo de acuerdo a los ingresos brutos del periodo anterior, o sea, del año anterior. Tenemos luego el impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio para mí es el tercer impuesto que se maneja porque lo manejan todas las sociedades y todas las personas naturales deben generar ese impuesto de industria y comercio. Ese impuesto de industria y comercio depende de la actividad que desarrolle cada contribuyente, ¿cierto? En términos generales, en todos los municipios, en todos los distritos, el impuesto de industria y comercio es igual. Simplemente se toman los ingresos obtenidos por la actividad económica desarrollada y se le aplica una tarifa. Esa tarifa varía de acuerdo a cada actividad que el contribuyente desarrolle. Hay unos ingresos que no están grabados, hay unas deducciones, hay unos dependiendo si obtuvo los ingresos en el municipio o los obtuvo en otra parte, ¿cierto? Ya para finalizar, me quiero hablar un momentico sobre las rentas de las personas, el impuesto de renta a las personas naturales. A partir del año 2013, las personas naturales tienen dos opciones más para determinar su impuesto de renta, el sistema y más y el sistema y más. ¿Qué quiere decir eso? Que ya pueden determinar la renta por el sistema ordinario como se manejaba antes, si son empleados pueden aplicar el impuesto por el sistema y más, que es impuesto mínimo alternativo simple, o por el IMAN dependiendo los ingresos, dependiendo unas bases. Todo depende de los ingresos que obtuvo, de las bases que da la renta líquida agravable. ¿En qué consisten estas depuraciones nuevas de la renta? Que son muy sencillas de determinar porque es tomar los ingresos, hacer una pequeña deducción y el valor que le da, usted mira en una tabla y la tabla determina cuánto impuesto tiene que pagar el contribuyente. La otra parte ya, la parte de anticipo, de retención y todo, ya sigue siendo igual. Bueno, espero que con esto habíamos hablado un poquitico sobre los ejercicios de reconocimiento del impuesto. Y muchas gracias.